La mano arriba Cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canse ahora Que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro, la mano arriba Cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canse ahora Que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede tomar las fuerzas del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en tierra Hoy, 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 hoy Danza tu duro, no te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza, danza tu duro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza tu duro, no te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza, danza tu duro. Danza tu duro. grants. And, y. And, y. 그러나, y. Two people. And, y. It's 600 así. It's 500 Jersey précis, goto. Yeah. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!